Bueno, en cuanto a las acciones del gobierno que estamos llevando a cabo, mejora de capacidad instalada. Esto es una herramienta financiera que tiene la provincia de Entre Ríos, que es un aporte no reintegrable, el famoso ANR, es como un subsidio, es plata que no se devuelve. Es para adecuación tecnológica y renovación del cultivo. Está ejecutada por el clúster, son subsidios de DIPROCE, el programa DIPROCE que financia BIT, que es el Banco Interamericano del Desarrollo, y la provincia acompaña a los proyectos y avala. Tengo en mente algunos de Villa Paranacito, Pecan Premium, Guasuncho, Curupiquian, que los he tenido en mano y los hemos revisado. Es un trámite bastante sencillo, o sea, los requisitos para obtener, o para entrar en el programa no son tan engorrosos. Sé que por ahí algunas personas piensan que es no presentar o no pedir por cuestiones de burocracia. Bueno, les quiero comentar que no es más que características de la empresa, de la razón social, una caracterización productiva, un plan de inversión, cómo implementar ese plan, esa inversión, perdón, y qué impacto tendría en la empresa. Y eso sería de los PROSAP de DIPROCE. Aparte estamos trabajando para incorporar GIRSAR para abrir un poco más el abanico para entrar, ¿no es cierto?, a obtener el subsidio. GIRSAR es de los riesgos de impacto agroindustrial rural. Bueno, acá hay una demanda bastante importante que hemos estado charlando bastante, que es la reducción de los costos fijos. En este caso es una gestión que se hace mediante la Secretaría de Energía, con ENERSA, de disminuir al 50% el costo fijo en los meses de bajo consumo, o de no riego, en este caso podría ser. Ahí, como sugerencia, ponemos, se sugiere relevamiento por establecimiento del consumo real y de educación al cuadro tarifario. Esto no pasó, este trámite ya lo hicimos con el sector arandanero, así que bueno, ya lo tenemos aceitado, por lo que va a facilitar, y bueno, con Federico estuvimos hablando la semana pasada, ya con los insumos que necesitamos para iniciar el trámite. En cuanto al relevamiento, nos pasó que encontramos empresas que están subestimadas al consumo, o están contratadas, o contratan potencias menores a las que necesitan, o que quedan fuera del cuadro tarifario por debajo. Entonces, alcanzan enseguida el consumo fijo, y todo el excedente impacta muchísimo en la boleta. Se lo dejo como sugerencia, y por supuesto a disposición, para esto se puede hacer mediante una consultoría, y nosotros ya lo hicimos con algunos productores de arándanos, para readecuar, si es necesario, y usar de manera eficiente el recurso. En cuanto a las gestiones, ante los organismos nacionales e internacionales, otra demanda importante del sector, desde ya hace varios años, es la habilitación de fitosanitarios. Algunos principios activos que ustedes necesitan, que no están habilitados, que están habilitados en otros países para PECAN, o que están habilitados acá para otros cultivos. Un reclamo, esto como les decía recién, hace varios años ya venimos haciendo algunas gestiones, y tratando de destrabar este tema. En el 21 hicimos un reclamo ante la dirección de agroquímicos y biológicos, participó Juan Pablo también en la nota. Y la buena noticia es que el secretario Juan José Bailo ya tiene el tema en carpeta, ya lo hizo propio, y bueno, por supuesto va a ser un empujón más efectivo para llegar a lograr la habilitación. Y en cuanto a la obtención de financiamiento internacional, bueno, esto es similar a lo que les decía de ANR, de los cultivos, pero esto es un plan específico donde se trabaja para sumar hectáreas de plantación, compra de plantas y la incorporación de tecnología. En la costa del Paraná ya tenemos el apalancamiento de INTA a través de un grupo de cambio rural del departamento de Paraná, que es especialmente para la costa del Paraná. Bueno, en cuanto a la apertura de nuevos mercados, acá estuvimos en comunicación con la dirección de comercio exterior de la provincia, la cual nos facilitó estas que son herramientas que ustedes tienen disponibles y que nosotros vamos a hacer, o yo me comprometo a hacer el nexo para llegar a la dirección y ver qué herramienta le puede servir a cada uno. Ya se han hecho algunas gestiones en Cancillería y Senasa de la Nación. Y las herramientas de la provincia en cuanto a la apertura de nuevos mercados son las siguientes. Promoción comercial exterior, esto puede ser una difusión o puede ser una participación en misiones comerciales, ronda de negocios o ferias. Importante aclarar que esto lo financia, por eso, según cupo de CFI por provincia. CFI es el que se encarga de decir cuántos van, quiénes van. Nosotros hacemos el trámite de la provincia, pero CFI es el que lo ejecuta. Otra herramienta es la inteligencia comercial. Esto es un asesoramiento a los mercados que sean de interés. Se gestiona y se pone a disposición de empresas un listado de importadores para algún país en particular. O sea, cualquiera de ustedes puede tener un listado de importador que quiera obtener el beneficio para venderlo o comprarlo. La facilitación, esto es no más que la parte de agilización de trámites ante organismos nacionales y provinciales. Todo lo que es agilizar el resultado y orientar las necesidades, esto es de la comunicación y la agilización. Y la capacitación no es más que capacitaciones gratis a nuevos conocimientos promoviendo la capacidad del personal y de los líderes de la empresa. O sea, están a disposición capacitaciones gratuitas relacionadas al mercado externo. Bueno, a modo de cierre, pretendemos consolidar la relación fluida con el sector. Esto, la verdad que en los últimos años ha venido creciendo la fluidez. Hemos estado participando en varias reuniones y tratando de atender a todas las demandas. Incrementar la superficie instalada y colaborar con la incorporación de tecnología. Esto está relacionado a la incorporación de... o la herramienta financiera que dispone la provincia para sumar el desafío que nos proponemos en el segundo punto. Y gestiones para agilizar requerimientos. Lo mismo que le vengo diciendo. Tanto para los ANR como para la parte de la consultoría de consumos de energía o de relación de los comercios exteriores, estamos abiertos y, por supuesto, somos el canal que ustedes deben tener más a mano para subsanar esta demanda.